¿Cómo arrancarte de mí? Si te veo en todo lugar, vives en mis pensamientos Yo no te puedo olvidar, lastimaste mi corazón Dime, ¿cómo arrancarte de mí? Si te veo en todo lugar, vives en mis pensamientos Yo no te puedo olvidar, lastimaste mi corazón Corazón, déjame sufrir, olvide esta pena de amor No contiene remordimiento, ya no sufra su traición Que ya está la sombra al sol, pa' que me gusta mi corazón Corazón, déjame sufrir, olvide esta pena de amor No contiene remordimiento, ya no sufra su traición Que ya está la sombra al sol, pa' que me gusta mi corazón Corazón, déjame sufrir, ya no sufra su traición Ricardo Blanca, esta es tu hora Dime, ¿cómo arrancarte de mí? Si te veo en todo lugar, vives en mis pensamientos Yo no te puedo olvidar, lastimaste mi corazón Corazón, déjame sufrir, olvide esta pena de amor No contiene remordimiento, ya no sufra su traición Que ya está la sombra al sol, pa' que me gusta mi corazón No contiene remordimiento, ya no sufra su traición Que ya está la sombra al sol, pa' que me gusta mi corazón No contiene remordimiento, ya no sufra su traición No contiene remordimiento, ya no sufra su traición